...diferente, solo aquí en... ¡Cadena 3! Hola, soy Patti, te invito a que seas parte de la mejor lucha libre del mundo, aquí, por Cadena 3, sábado a las 7 de la noche. ¡Feliz Ano Novo! Muy buenas noches, como siempre, le agradecemos su preferencia de que esté encadenado con nosotros aquí en Cadena 3. A nombre, a nombre de este gran staff que cada 8 días nos acompaña y que muchas veces ustedes no lo ven, encabezado por José Luis Torres, Polito Alarcón y Armando Padilla, quiero dar la bienvenida de mis compañeros, Carlita de la Cuesta, señor Enrique Sánchez Vera, Rey Bucanero, Roberto López Olvera y Juan Maldad, su amigo Gerardo Mendoza, les saluda. Así es, amigos de Cadena 3, nos da enorme gusto estar en este inicio del 2010, ya con estas grandes transmisiones de la lucha libre del Consejo Mundial, y saludo como siempre, primero a las damas, Carlita de la Cuesta. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches a toda la gente que nos sintoniza a través de Cadena 3, y bueno, muy contenta, sobre todo de estar recibiendo este año, viviendo la mejor lucha libre del mundo, la del Consejo, y además saludo con mucho gusto al Cursario del Amor. Ay, chiquita. Mami, es año nuevo, vida nueva, señores. Muchísimas felicidades a todos, a todo el público que nos sigue a través de sus casas, y a todo el público que está con nosotros aquí en la arena, queremos darles las gracias en serio. Así es, las gracias, señor Mendoza. Ahí ya está Lluvia y la seductora para ver de qué cuero salen más correas, y ahorita le acaba Lluvia de acomodar un gran raquetazo para después hacer este castigo a las piernas, al brazo. Ahí con todo está Lluvia tratando de imponerse de una vez por todas a esta seductora tratando de minarle fuerzas. Y la verdad, me uno a estos excelentes deseos de mis compañeros, para todos ustedes, que este 2010 les sea súper maravilloso. Hay que trabajar por este México, mi querido. Y la verdad, lo mejor, los mejores para bienes, para todos ustedes. Y que a todos nos vaya sensacionalmente bien. Exactamente. Y qué les parece, si para empezar bien el año, nosotros, el Consejo Mundial de Lucha Libre, lucha por el departamento de tus sueños. El Consejo Mundial de Lucha Libre te regala un departamento. Tu boleto de acceso a la arena es la llave para que tú seas el ganador. Busca las bases a través del sitio web www.cml.com y además en www.demet.com.mx. Ahí están las bases. Yo quiero ese departamento, la verdad. Yo creo que es todo para empezar bien el año. No, pues imagínese nada más para empezar bien el año. Mientras que aquí estamos viendo entonces la lucha de Lluvia, Amapola y, perdón, Lluvia, mi querida Marcela, Marcela que está, bueno, entrando por alguien que tenemos aquí que no está. Y Dalis, Dalis, que es la esposa, les quiero decir que Dalis es la esposa. No, 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 no podemos... Es secreto eso. Eso es secreto. Luego le digo de quién es su esposa. No, el señor Gerardo Mendoza no quiere decir que es esposa de él. No, porque creo que también tiene otra esposa. Ah, y ahí va a echarlo de cabeza. Mira casi lo que ocasiona, Sanrique San Diego. Mira nada más ahí cómo está ese castigo impresionante de esta que es una excelente luchadora, mi querido Ray Bucanero, y que tiene un duelo cazado, tanto Marcela como de Amapola, un duelo que ya está cazado y que algún día Marcela tendrá que tener ese título mundial. No, ¿cómo que estás diciendo? No, nunca que no es de lo que dijo este pobre de Gerardo Mendoza. Para eso falta mucho, pero mientras esta Ceuxi se está defendiendo ahí con todo, frente a Marcela, como bien lo dices, que es una de las mejores luchadoras técnicas aquí dentro del Consejo Mundial. Sí, ahí está esta Ceuxis que está luchando contra esta, que es Marcela, que también Marcela es brava entre las bravas, aunque pues es técnica, ¿verdad? Pero bueno, nada más ese tirazo que le está haciendo ahí a los brazos Marcela, y después, pues la verdad que Ceuxis hasta este momento, hasta ahorita le está comenzando a dar batería. Están llaveando muy bien, se están viendo al parejo esta Ceuxis, a pesar que es más novata que Marcela, se está defendiendo, se está dando cuenta que no le pesa la arena a México, pero Marcela tiene la experiencia. Sí, de experiencia, una calidad impresionante, y además un poco más de tonelaje, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y Ceuxis también parece como un poquito de hule, como que las llaves se le mueven con mucha facilidad, se le pueden aplicar un poco más fácil y la saca. De Marcela, y vamos, aguas, 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 nada más pinta esta Marcela, que ahora va, ve nada más cómo ha quedado Ceuxis ahí, toda turulata, desgraciadamente, y ahí va la reina de la ruda, señores, la flor prohibida, Amapola, mi favorita, la verdad maravillosa, bien merecido su campeonato mundial, y aunque Marcela también es extraordinaria, la verdad es que Amapola lo tiene bien merecido, y ahora se enfrenta a Dalis, esta técnica que yo más bien le veo cara de ruda, pero bueno. Exacto. Pero bueno, dice que es técnica. Agarró el camino prohibido, bueno, más bien el camino equivocado. Exacto. Al rato. Porque está enfrentándose precisamente a la flor prohibida. Exacto, a la flor prohibida, que es esta canija de la Amapola. Pero bueno, Dalis, al rato van a tener que reconformar el camino, y van a tener que agarrar el camino. Sí, a mí ya me suena de ruda, ¿eh? A la ruda. Sí, 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 se ve nudísima esa mujer, ve nada más. Al rato van a agarrar ese camino, tarde que temprano, el camino correcto. Así como de Gerardo Mendoza, que tarde que temprano va a entender que los rudos estamos de moda, y yo ya lo pedí ahorita en la subita, así que Gerardo Mendoza se vuelva rudo, y así me llamas. No, te digo que ya se le quite. Ven nada más a esta. Además, Odalis, perdón, es extranjera, ¿eh? Si me lo permite narrativo, si me lo autoriza puedo decir de dónde es. Exacto, de dónde es, pero bueno, es extranjera. Y ve nada más ahí la técnica que tiene La Flor Prohibida, cómo se ha llevado precisamente a esta Dali, que, bueno, ahí es el castigo impresionante. Está sufriendo la pobre de Dali. Está sufriendo en estos momentos todo lo que es... Ándale, pero así Dali ya también la toma del cuello, pero no, es mucha pieza esta amapola, que la verdad es un agasajo. Ahí está el puente olímpico, señor. Impresionante, muy bien hecho. Pero mamapola tiene mucha lona recorrida y la verdad es que no fácilmente se le puede vencer, aunque la... El aborazamiento, señores. ¡Ay, Dios! Guacala, qué rico, se pone más divertida la situación, ¿no? Pensábamos que en este 2010 ya no iba a haber el aborazamiento. ¿Cómo crees, por amor de Dios? No, jamás. El montonote, caray. Esa es parte ya, esa es esencia de la lucha, eso no puede quitarse, hombre. Eso es lo rico y lo bonito. Ve nada más esta toma de nuestros camarógrafos, sensacionales que tenemos y que para el 2010 todavía van a estar mucho mejor, al igual que todo este excelentísimo estapete. ¡Qué buen tallero está haciendo! Se están desquitando las técnicas. Las técnicas, que nosotros también vamos a hacer fechorías, ¿por qué no? No puede ser. Terrible. Ya se están subiendo aquí a nuestro pobre. Ve nada más ahí a la Marcelita, ahí con lluvia, ahí viendo nada más, estas escarceos que se están dando, la flor prohibida también, Dalis, que la verdad es un... ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sí se quería subir aquí a su lado. ¡Nada! Y ándale, le pegan a Dalis ahí con todo. Le quieren bailar un zapateado a esta Dalis, tanto la seductora Seussis y Amapola, ¿eh? Señor, señor. Y empieza la hora del montonote aquí con todas esas grandes ruedas. ¿La hora del qué? Del montonote. Para que quede bien grabado. Es la hora del montonote y están castigando por lo pronto a estas técnicas. ¡Qué tremenda desbocadora! Yo creo que ahí ya le van a dar triple castigo. ¡Qué patada! ¡Híjole chispas! ¡Híjole chispas! ¡Hasta me dolió a mi chispas! ¡Híjole que Sanchez ver! ¡Chispas fueron los que sacaron de la cabeza! ¡Pobre mi lluvia! Ahorita la agarraron como un chaparrón ahí, pero como tormenta tropical a mi pobre lluvia. ¡Fue lluvia eléctrica esa por la chispas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se va haciendo el vuelo! ¡Impresionante! ¡Qué maravilla! ¿Y qué va a hacer Dalis? ¡También juegan a su amapola! ¡Qué barbaridad! ¡Esto es una locura! Pero no se quedan así las cosas. Pero no se queda. Aguas le va a aplicar aquí cuál es la llave, señor Bucanero. Aquí le está poniendo el medio cangrejo a esta amapola. ¡Ay, ay, ay! ¡Se quiere zapar, pero no puede! ¡Ay, qué doloroso! Y ya se acaba de concluir esta primera caída, que es para, desgraciadamente, las rudas, la experiencia de la flor prohibida sobre esta Dalis. Y después, ese vuelo impresionante de lluvia que no sirvió de nada. Y ahí está, pues, amapola, la flor prohibida, con su público, que es escaso aquí en la Arena México. ¡Qué escaso! El vuelo se lo aventó la seductora, señora, sobre la lluvia. Y sirvió de mucho, que por eso se llevaron la caída de estas grandes rudas. ¡Ay, de veras, señor Gerardo Mendoza! Ya, por favor, habla bien los ojos. Usted está como ocupura. Está impresionado con lluvia. Que no abre bien los ojos. ¡Ocupura, acupura! Y mira, yo nada más veo pasar a las muchachas y sí abro bien los ojos. Porque hay canigas, muchachas, hasta se me salieron los que pasaron aquí enfrente. Le querías hacer a Okumura, pero tú no puedes. Yo no puedo cerrar, yo tengo que abrir los ojos, no cerrarlos como Okumura. Ve nada más el público, sensacional. Felicidades a todo este gran público que tenemos.